Vamos a dar crédito a tu frase. ¿Cuál de todas? No se está estonqueando, hay quiero muertes, no tiene huevos, el futuro del arte es el porno furro. ¿Cuál es mi frase? Todas putas. ¿Cuál es mi frase? ¿A qué frase te refieres? ¿A qué frase te refieres? Tengo muchas. Simbólico, pero no le di importancia.